Ya no sé cómo llegué Nadando en trenza, vino rojo y blanco Enflota el coco, apoya los pies Vestido blanco, de araña y pez Ah, no, 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 no ¡Ah, no! ¡Ah, nunca! Of la ciudad Solo dos horas y acabo en seis La sucia fiesta era de tres Aunque no sepas yo lo sabré La fiesta sabe que ser tu amiga funciona bien La fiesta sabe que ser tu amiga funciona bien La fiesta sabe que ser tu amiga funciona bien La fiesta sabe que ser tu amiga funciona bien La fiesta sabe que ser tu amiga funciona bien La fiesta sabe que ser tu amiga funciona bien La fiesta sabe que ser tu amiga funciona bien La fiesta sabe que ser tu amiga funciona bien La fiesta sabe que ser tu amiga funciona bien La fiesta sabe que ser tu amiga funciona bien La fiesta sabe que ser tu amiga funciona bien La fiesta sabe que ser tu amiga funciona bien La fiesta sabe que ser tu amiga funciona bien La fiesta sabe que ser tu amiga funciona bien Gracias.